para todos ahora estamos listos y de nuevo la invitación este sábado 10 de marzo a las 6 de la mañana la domingo 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 10 de marzo pero pueden venir el sábado 9 si les va a quedar muy lejos de donde van a quedarse y van a haber premios aparte de que van a estar un poco más saludables después de una buena corrida en la mañana y esos premios gracias al chile mexicano por supuesto por los premios y algunos suscriptores que le han sumado un poquito más todavía así que también seguro seguro tenemos nada más y nada menos que para dos categorías femenino masculino primer lugar 150 masculino y femenino segundo lugar 100 dólares masculino y femenino tercer lugar cuánto 50 dólares imagínense y la persona que está patrocinando la persona que está patrocinando este evento deportivo dijo por favor inviten a más personas para que esto se ponga bueno y haya y haya competitividad así que toda la persona aunque sean corredores viejos que andan en las maratones de dos lados en el 21k de san salvador en el 21 can de donde sea que lo hagan aunque sea de guatemala y como chiquimán que me imagino que va a venir chiquimán arriba engordando que va a llegar un punto donde vamos a decir me acuerdo hace cinco años y quien dice que vamos a engordar que éramos atléticos y así éramos competentes y así éramos maratones y ahora estábamos vos le pusiste quizás demanda por el codazo que te dio allá jugando a 30 años pero bien va pero jamás no pero pienso que vaya dejen eso de la gente que está bien físicamente el año pasado por ejemplo vino vino billy man se acuerdan va y él físicamente no está tan así que digamos figurita pero la verdad que puede venir a competir oa participar cualquier persona que desee nomás venir a caminar aquí y la verdad que no hay no hay nada mejor no hay nada mejor que venir a disfrutar lo bueno que va a hacer aquí en el campo mire si si va a la ciudad lo hacen allá en las calles de concreto de asfalto caliente y aquí si el sol el sol ya más tardecito va a estar caliente pero se pone rico y natural y si nos quedamos quedémonos callados un ratito escuchen la naturaleza 1 2 3 ya y callate mexicana 1 2 3 y 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 entonces entonces 10 de este evento vamos a tener gracias a la angie principalmente patrocinado patrocinada oficial así quieren vamos a ver ya tenemos vamos a ver si enseñarnos y por favor lo que tenemos gracias a la angie y falta falta más pedidos todavía agradezcan a los que han ayudado y con que han ayudado también tenemos todo eso y ahí gracias gracias a la angie toda esa agua y 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 pero la principal principal es la angie y y y y y y la carne memo felipe henry la vez y la nayeli y 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 huele a 900 dólares prácticamente con eso nos vamos para méxico y esa persona quiere celebrar también el cumpleaños con nosotros y me dijo aquí el sabor no dijo este decir a la plaga que lo que quiere una pregunta diablo de la oferta sólo para vos para alguien de canal digamos que pero lo que quiere para el cumpleaños del cama y calmate ni los compradores de la mayeli conocido conocido no los en vivo no no trata de conocerse pero no lo entonces me dijo que le pasará el número de la vez pero con referencias y contestó a la vez mira a ver si contesta y por cierto el cumpleaños de qué entonces ya terminó oye todavía hoy a 29 todavía el día de mi cumpleaños no ese día podemos venir nosotros hacer un sacrificio por él un sacrificio por el bajo entonces me dijo va mirar me dijo lo voy a cancelar me dijo porque estaba viendo en el vivo de que pues si me digan que pase todo eso de la maratón no hombre le dije yo ese puede hacer a teléfono medio todo el mero día va a acabar vaya entonces ahora tenemos que hacer la recorrido la práctica y todo para que la gente vea el tiempo en cuanto hace por ejemplo y los 10 kilómetros acá dentro de acá no para abajo sino que aquí 46 47 minutos 10 kilómetros o sea que si alguien dice nombre yo lo hago en 30 35 minutos ya tiene el primer lugar y asegurado 150 dólares diablo vos ha medido tu tiempo cuánto lo haces o no va a detallar detalle para no alertar ahí a lo último 48 pues la anda más y los